¿Por qué tengo que elegir entre algo bueno y algo bueno? A veces cuando uno tiene que elegir entre algo bueno y algo malo es facilísimo, te lanzas y no hace falta ni pensarlo y te satisface. Aquí pues tuve que darle muchas vueltas y tuve que estar muchos días y muchas noches sin dormir y con muchas ideas que se me cruzaban, ¿no? Porque era un proyecto muy atractivo y lo es, y también me suponía irme de un sitio donde estaba muy a gusto, donde quería mucho a la gente, donde la gente me quería mucho. Son las decisiones difíciles de la vida y es una decisión muy privilegiada porque las dos salidas eran buenas, ¿no? Pero bueno, se plantean y a veces hay que lanzarse a la aventura.